...que sea un poquito mejor. Se abre la zona de degustación. Vamos, equipo verde, vamos, equipo rojo. Deben presentar seis galletas de avena y chips de chocolate. Está el equipo verde, está el equipo rojo. Bueno, bueno, sí. Santoyami. ¿Qué? Viste que hay una acá... Ah, ¿no puedo correr? No, sí, dentro de lo posible cuando viene una... Exactamente, ahí es el lugar. Y tu posición es exactamente acá, mirá, acá, acá, acá. Ahí está. ¿Cambiamos el chombo? Así, no te muevas más, mirá por ahí. Tres temporadas, no cambiamos el chombo. Bueno. Bien, cocinidos, ¿cómo le fue? ¿Qué pasa, Ana? A ver. Me quedó para mí el sabor riquísimo y no se me terminaron de cocinar. Me quiero matar. ¿Le faltó cocción? Sí, le faltó, le faltó. Me olvidé de preguntar el tiempo, yo nunca hice galletas. Bueno, vamos a arrancar con la devolución, a ver qué opina el Julián al respecto. Quiero matar. Me gusta la forma, la cantidad de chocolate, la proporción de avena y toda la masa de la galleta. Le falta un poquito de cocción, no un montón, pero un poco le falta. Feli. Ana, mirá, tienen el piso hecho. O sea, la parte de abajo está hecha, a medida que se enfrían van a tomar y se van a quedar más crocantes. Entonces, una de las cosas es que como están calientes y se derrumban. Creo que les faltó nada. Te estoy hablando de dos minutos como mucho. Quiero más. Las vi a vos y a César, como armando las bolas. Nos costó mucho. Sí, con la cuchara, la técnica. O sea, manos con un poco de harina o con bolas, seis bolas al horno. Hay que dejarse llevar un poco más por la intuición, porque estaba... Y viste cuando te... Totalmente. Y esto que dice Cris, si son seis, bueno, mandar ocho, pero no más de eso, al horno. Y de última te pones de otra tanda para tener de backup, pero el horno, o sea, el tiempo de cocción apremia y tenés que pensar más o menos que una galletita puede tardar unos 15 minutos, depende del tamaño. Mau, no es tan mal. Abel, no estés tan triste, porque no me parece nada tremendo las cookies que presentaste. Es verdad, les faltó poquito de cocción, como dice Feli, es apenas dos minutos. Pero en las cookies solemos sacarlas un poquito antes, tal vez ahí quedan como medio crudas, pero luego logran su crocantez y es mejor sacarlas un poquito endebles a sacarlas sequitas, porque ahí realmente quedan demasiado crocantes y con otra textura. Son dos tipos diferentes de cookies, las dos son válidas, la tuya iba más por tener un corazón más húmedo. Cerramos la devolución para el equipo rojo, vamos a ver cómo está.